¡Suscríbete! 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 Déjame ir a esta fiesta, la realidad de este sueño de amor, batea mi corazón de dolor, déjame ir a esta fiesta. Ya, tan solo quiero tener a ti, siente sus manos a mi alrededor, déjame ir a la fiesta. Nunca sabes que yo nunca me voy a pedir, nunca me voy a pedir, nunca me voy a pedir. Dice que creas en el amor, si es mejor es que tú, de esta forma la pasión. No me voy a pedir, nunca me voy a pedir, nunca me voy a pedir, nunca me voy a pedir. No me voy a pedir, nunca me voy a pedir, nunca me voy a pedir, nunca me voy a pedir. A esta fiesta, tan solo quiero tener su brazo, sentir sus brazos a mi alrededor, déjame ir a la fiesta. Dime por qué deberías seguir, ahora este sueño me ayuda a vivir. Vamos por qué deberías seguir, nunca me voy a pedir, nunca me voy a pedir, nunca me voy a pedir. No iba nada, yo te pedí Haz este sueño realidad Déjame ir a la fiesta Solo te pido que me dejes ir Solo te pido que me dejes ir